Tweet, mayor que, mayor que Brasil y Ecuador comparten su preocupación por crisis en Nicaragua nota, para enviar este contenido a varios correos debe separar las direcciones e-mail con una coma y espacio. Nuestro sistema permite un máximo de 5 destinatarios y un comentario de hasta 2,500 caracteres en el mensaje. Destinatarios, remitente, comentario enviar por, enlace compartido exitosamente, por no hemos podido compartir el enlace en este momento, inténtelo de nuevo más tarde. Mayor que, mayor que Brasil y Ecuador comparten su preocupación por crisis en Nicaragua. Brasil y Ecuador aseguran que tanto en Venezuela como en el de Nicaragua, la comunidad internacional debe intentar colaborar con la búsqueda de una solución a la crisis. Los cancilleres de Brasil, Aloysio Núñez, y Ecuador, José Valencia, expresaron este viernes la preocupación de sus gobiernos por las crisis en Venezuela y Nicaragua, para las cuales desearon una salida en pleno respeto a los derechos humanos. Compartimos. Compartimos nuestra preocupación por los refugiados venezolanos y por la represión generalizada en Nicaragua, declaró Núñez en un pronunciamiento junto a Valencia, con quien hoy encabezó una reunión de una comisión bilateral celebrada en Brasilia. Lea, Valencia acotó que la preocupación, en el caso de Venezuela es un asunto humanitario, pero subrayó que, la solución compete sobre todo a los propios venezolanos. Según el canciller ecuatoriano, tanto en ese caso como en el de Nicaragua, la comunidad internacional debe intentar colaborar con la búsqueda de un entendimiento que ayude a una solución, dentro del pleno respeto a los derechos humanos. Brasil y Ecuador han recibido en el último año y medio a miles de inmigrantes que han abandonado Venezuela para dejar atrás la crisis política, social y económica en que se ha asumido esa nación. En ese sentido, los cancilleres anunciaron que técnicos de ambos países se reunirán próximamente para intercambiar experiencias, en cuanto a la atención de esos inmigrantes, en el marco del esfuerzo, humanitario, que mantienen en favor de los venezolanos. En lo bilateral, los ministros explicaron que analizaron asuntos de inversiones mutuas, integración fluvial y comercio, un apartado sobre el que destacaron el «dinamismo» del intercambio, que en 2017 llegó a casi 1,000 millones de dólares, con un incremento del 21% respecto al año anterior.